Los viernes de cuaresma es el día en que los fieles católicos se abstienen de comer carnes rojas como la de res, puerco e inclusive pollo. Decían los padres que solo los enfermos podían comer pollo, pero porque estaban enfermos. Y ahora, pues aquí en este país yo veo que la gente no guarda esos días. Celia Fernández, originaria de Zacatecas, más que como una penitencia, no come carne en cuaresma como parte de las enseñanzas de sus padres y abuelos. No obstante, dice que dejar de consumirla no es suficiente si no viene acompañada de algo más. Hay que cuidarnos de, no tanto de lo que come, sino de lo que habla uno. Por ejemplo, si yo me guardo de comer la carne, pero estoy peleándome con alguien y todo, entonces no, no, no me serviría de nada. Para la iglesia católica esta práctica es una manera en que las personas pueden mostrar estar arrepentidos de sus pecados. Hoy aquí en el condado de Los Ángeles, algunos restaurantes de mariscos vieron un incremento en sus ventas. Sí, más ahora que estamos en cuaresma se llena más, porque pues ya ves que la gente, pues la tradición de que no se come carne, entonces la gente prefiere mariscos. Sin embargo, hace algunos años la iglesia permitió comer carne a todos aquellos que por necesidad de alimento tuvieran que hacerlo. Sí, la gente está respondiendo igual que en días pasados antes del inicio de cuaresma. Hay personas que necesitan tanto de comer y no tienen otra opción, y alguien le regala carne, tiene que hacerlo. Y no está pecando por eso, ni es vendiendo a Dios. La iglesia también asegura que la abstinencia no significa únicamente el no comer carne roja, es abstenerse de algunos bienes para compartirlos con los demás, lo cual, dice, debería ser una actitud permanente durante todo el año. Desde Los Ángeles, Carla Mesola, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.